Después de que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, llevara a cabo la inauguración del nuevo centro de salud con servicios ampliados de Marquelia, habitantes y visitantes de otros municipios señalaron que este inmueble es de gran utilidad, ya que no tendrán que trasladarse a otro hospital para recibir la atención médica. Pues contentos, contentos con la entrega de este inmueble que va a beneficiar a muchos habitantes de Marquelia. Muy agradecidos con la gobernadora, con el presidente López Obrador, porque nos ha entregado este centro de salud con servicios ampliados, equipado y con personal. ¿Va a beneficiar a gran parte de la región? Pues sí, pues obviamente se beneficia cada vez que se abre un centro de salud descarga en los hospitales regionales. Así que agradecidos, agradecidos con esta bella obra. En este centro de salud con servicios ampliados de Marquelia, se invirtieron más de 14 millones de pesos destinados a la infraestructura y equipamiento, beneficiando a más de 14 mil personas. Gracias por todo lo que le da a nuestra Costa Chica de Guerrero, desde Playa Aventura, Marquelia, La Bocana, Las Peñitas, gracias gobernadora, felicidades. En este nuevo nosocomio de Marquelia se garantiza el equipamiento, los insumos, medicamentos y personal especializado. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.